Los invito a compartir esta experiencia emocionante Ven y comparte esta experiencia con aquellos que más quieres Este sábado 21 de diciembre a las 8 de la noche en Casa Melchor Pinto Recibamos estas fiestas con música y un concierto especial que es Carolos de Belén Los espero Gracias por ver el video